bienvenidos mis amigos nuevamente a mulato bonsai llevábamos un tiempito sin hacer vídeo pero aquí estamos de nuevo a petición popular porque mucha gente me estaba diciendo mulato cuando es tu próximo vídeo y cuando es tu próximo vídeo muchas personas me lo han dicho así que aquí estoy complaciendo a mi gente que nos sigue en mulato bonsai y por aquí tenemos un ficus ingens con un nevary bien pero que bien potente bien heavy duty como diríamos en inglés y este ficus ingens es una especie peculiar de ficus o un tipo peculiar de ficus que tira la hoja roja cuando es nueva luego durante la semana se va poniendo verde pero es espectacular cuando estaba cuando lo de folia si llegan estos renuevos llega el árbol se pone completamente rojo en las hojas y es precioso este momento están todas verdes y por aquí tenemos un nevary masivo y el día de hoy lo que quiero es explicar cuán agresivo es este árbol en su crecimiento y aquí tenemos este árbol vamos a ver los hijos de este árbol vamos a verlo aproximadamente hace ocho meses atrás yo tenía dos arbolitos de este tamaño así pequeñitos finitos hijos del árbol que teníamos anteriormente y qué pasa que de árboles así de pequeñitos que yo tenía que eran dos los sembré con un método especial y crecieron en ocho meses así estamos hablando de febrero de 2021 a octubre de 2021 que es ahora de esto obtuvimos esto en sólo ocho meses esto es un hijo del árbol que teníamos anteriormente aquí puesto y ya ven lo masivo del nevary y aún debajo del sustrato hay nevary escondido o sea que estamos hablando como quizás más de cinco pulgadas de nevary de esto a esto que vamos a hacer ahora vamos a sacar el segundo hijo que es el hermano de este vamos a sacarlo ahora para ver qué tenemos a ver si tenemos un árbol como este y por aquí tenemos el otro hijo del arbolito grande que teníamos o el hermano del arbolito que sacamos que vimos y vean por aquí miren esto ya veo que hay un nevary masivo en sólo ocho meses estos ficus ingens son rápidos 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 yo diría que es la especie de rápido crecimiento por lo menos en mi experiencia que más rápido crece especialmente si le damos un pequeño espacio y aún estando en espacios restringidos el nevary continúa creciendo ahora vamos a sacar este arbolito de aquí a ver que tenemos este árbol ha estado creciendo porque ha tirado raíces por debajo de la maceta y se han pegado al suelo y es gracias a eso es el rápido crecimiento del árbol un poco más y se han pegado al final del árbol no lo he creciendo ya está listo y se ha dicho en el árbol estás en la cara yo creo que confía en el año del árbol se lo está permitido que entreguen ese árbol ya está listo y se han pegado en los aliados y se han pegado el árbol y Bueno mi gente, por aquí tenemos un tronco, miren por aquí, de algo tan pequeñito, en solo 8 meses, miren el tronco que tenemos aquí, estas raíces vamos a eliminarlas, porque nos van a crear un crecimiento invertido en este punto, así que vamos a eliminar estas raíces aéreas. Estoy todo sudado. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a cortar estas raíces que bajan. Vamos a eliminar el follaje, porque no queremos deshidratación. Y ahora, ¿cuál debe ser el frente para saber con qué quedarnos? Yo entiendo que esta es la parte más interesante, Nevali se ve hacia ambos lados. Vamos a eliminar esta raíz que sale hacia el frente y ya está. ¡Vamos! Y ahora vamos a eliminar esta raíz que sale. Vamos a ir a la posición, así que no queremos deshidratación, pero no queremos deshidratación, ¡Que guay! También vamos a ir a la posición en la posición de la posición del alquiler. Esto es un árbol para el futuro. Nos lo botamos y de un cuarto de pulgada, este es el arbolazo que tenemos ahora, con un buen nebari, un pequeño movimiento creado con alambre cuando el tronco era fino y nos toca ahora sembrar este arbolito para que comience su desarrollo como breve bonsai. Bueno mi gente y aquí estamos al siguiente día porque se me hizo un poco oscuro el día de ayer para terminar de hacer este video y lo bueno es que puedo explicarles una cosita muy importante. Si tenemos un árbol que está en las raíces y no lo hemos plantado y se nos hace tarde o tenemos que hacer algo, lo bueno es que podemos dejar los ganchos que vamos a utilizar de esqueje en agua. Y el árbol lo podemos dejar en agua hasta el día siguiente y no le va a pasar nada porque las raíces están absorbiendo el agua. Así que ahora vamos a hacer el plantado de este arbolito. Bueno y por aquí tenemos la bandeja de entrenamiento donde vamos a hacer la siembra o plantado de este árbol con buen drenaje. Tenemos alambre para anclaje, tenemos alicate, por si acaso tenemos tijeras, tenemos cortador de alambre y por aquí abajo tenemos mezcla ya preparada. Así que vamos a comenzar. Y ya el árbol está plantado. Ahora vamos a regar. Bueno mi gente aprovecho esta pausa de la lluvia que no me dejó terminar el video para decirles que Mulato Bonsai también está en TikTok. Así que me pueden buscar en TikTok como Mulato Bonsai y ahí van a ver videos un poquito más cortos. Vídeos alrededor de un minuto y estaremos también poniendo videos por ahí de Mulato Bonsai así que no se los pierdan. Bueno mi gente que creen si antes de terminar vemos cuáles son las especies que tengo creciendo con este mismo procedimiento. Vamos a verlas. Por aquí tenemos Hibiscus y ya ven los nevaris creciendo. Por aquí tenemos un jazmín de agua o ritia religiosa que es muy rápida. Por aquí tenemos Gemelina filipensis que también es una especie muy rápida. Por aquí tenemos Ficus salicaria o Ficus nerifolia que también es muy rápido. Y por aquí tenemos Premna microfila ya ven que están todas en su tiesto grande y en la tierra para que las raíces comiencen a crecer por debajo de la maceta. En el momento que tocan tierra es cuando se dispare el crecimiento arriba incluyendo el tronco. El padre, los hijos y los nietos que son estos esquejes con los cuales vamos a hacer el mismo procedimiento o la misma técnica de sembrar para que crezcan bien grandes tales como estos que tenemos aquí. Bueno mi gente, espero que este video los ayude a tomar sus propios árboles que tienen en su patio de rápido crecimiento y usar esta misma técnica para hacer que sus árboles crezcan como los que vimos en este video y hasta como este que tenemos aquí. Que lo podemos hacer si le damos aún más tiempo pegados en la tierra. Así que nos vemos en el próximo video de Mulatto Bonsai. Nos vemos. Chao.